Bienvenidos a Come Bien. ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis deseando ver qué misión tenemos para hoy. Nuestra misión de hoy es hacer un delicioso bizcocho de manzana. El clásico, el mítico bizcocho de manzana de toda la vida. Y para realizar este bizcocho vamos a necesitar manzanas, harina, harina de almendra, azúcar moreno, mantequilla, huevos y levadura. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar las manzanas. Para ello lo que vamos a tener muy en cuenta es que las manzanas en el momento que las pelamos y entran en contacto con el oxígeno se oxidan. Las vitaminas empiezan a oxidarse y a hacerse marrones. Por lo tanto vamos a tener un bol de agua al lado para evitar eso al máximo. Si además al agua le añadimos un chorrito de limón o de zumo de lima, perfecto. Vamos a pelar las manzanas. Lo podéis hacer a puntilla pero si tenéis un pelapatatas en casa vamos mucho más rápido. Eso también depende de la habilidad de cada uno y de la costumbre que tenga. Hoy hemos escogido manzanas más golden que son más dulcecitas y que tienen más agua. Vamos a ir metiendo las manzanas. Luego las trocearemos. Pero podéis utilizar las manzanas que queráis, ya sea reineta, granny smith, la variedad que más os guste es la que podéis utilizar. También es verdad que nosotros hoy vamos a utilizarlas para ponerlas en trozos grandes en el bizcocho pero existe la posibilidad de rallar la manzana o trocearla con la aplicación de la batidora para trocear y agregarla dentro del bizcocho que eso le da mucho más jugosidad al bizcocho. Incluso he visto recetas con manzana y zanahoria que tienen que estar deliciosas. Nosotros hoy vamos a hacer la de toda la vida. Una vez que ya las tenemos bien peladas lo que vamos a hacer es partirlas. Las vamos a partir por la mitad, en cuartos, quitaremos el corazón y después cada cuarto lo haremos en dos. Como siempre os digo, la versión que más os gusta a vosotros. Si hay alguna manzana que por dentro tiene un poquito estropeado, le quitamos eso de más y aprovechamos para quitarle la piel que le quede en la parte de arriba y en la parte de abajo. Una vez que ya las tenemos todas peladas y troceadas, lo que vamos a hacer es reservarlas. Mientras tanto, nos vamos a poner con la preparación del bizcocho. Lo primero que vamos a hacer es elaborar una crema con el azúcar y la mantequilla. Nosotros hemos escogido azúcar moreno, pero ya sabéis que cualquier opción de azúcar es válida. Vamos a agregar también la mantequilla. La mantequilla es importante que esté a temperatura ambiente y una vez que ya tenemos el azúcar y la mantequilla, vamos a poner a mezclarlo a velocidad media. Una vez que ya lo tenemos bien mezclado, lo que vamos a hacer es agregar los huevos. Nosotros hemos utilizado azúcar moreno. Hay que tener en cuenta que cuanto más grueso sea el gránulo del azúcar que utilizamos, la crema va a quedar más grumosa. Se quedarán en sus cristales porque no les dará tiempo a disolverse. Se irán disolviendo después a lo largo del batido de la masa realmente. Ya sabéis que nosotros siempre optamos por la mejor calidad y de gallinas felices, huevos felices, entonces nuestro bizcocho será magnífico. Así que apostemos por huevos de la categoría cero. Ya os he explicado en algún otro programa cómo se dividen las categorías de huevos y los del acero son de gallinas que son felices comiendo maíz en el campo y dando un producto fantástico. Vamos a añadir nuestros huevos. A lo mejor parece una tontería, pero cuando utilizamos materia prima de buena calidad después en el producto final se nota. Ahora lo que vamos a hacer es batirlo y montarlos un poquito a velocidad media. Una vez que nuestra mezcla parece una cremita y está bien homogénea, lo que vamos a hacer es agregarle las harinas. Vamos a mezclar la levadura con la harina de trigo y por otro lado ponemos también la harina de almendra. Agregamos la totalidad y lo vamos a poner a batir. Hemos escogido harina de almendra. Cualquier harina de otro fruto seco nos sirve. Harina. Quien dice harina dice fruto seco molido. Si tenemos avellanas podemos moler avellanas ya sea en un procesador de alimentos, en un molinillo y listo. Incluso podemos dejar con trocitos para encontrarnos los trocitos por el bizcocho. Con avellanas queda muy rico, con nueces queda muy rico, también con piñones. Ya sabéis que como siempre os digo el límite es vuestra imaginación. Vamos a batirlo bien hasta que quede muy homogéneo, esté todo bien mezcladito y entonces pasaremos a enmoldar. Si durante el batido vemos que nos queda harina o mantequilla o cualquiera de los productos por las paredes del bol, lo que vamos a hacer es con ayuda de una espátula de silicona, vamos a ir bajando todas las paredes porque si dejásemos harina por las paredes y nos cayese en el último momento, eso nos haría grumos en el bizcocho. Vamos a batir bien y ponemos en el molde junto con las manzanas. Nosotros ya lo tenemos bien mezclado, ya sabéis que si no tenéis aparato como este en casa pues con la varilla de la batidora podéis y si no, a malas, con las manos también nos saldría bien. Lo importante es que quede muy bien mezclado, que no queden grumos ni de harina ni de almendra, que quede bien homogéneo. Ahora lo que vamos a hacer es, en un molde que nosotros ya tenemos engrasado y enharinado, porque lo que queremos es que quede muy muy antiadherente, lo que vamos a hacer es cortar las manzanas que ya tenemos cortadas, las vamos a cortar en dos o tres cachitos más, según como os guste encontrarlas. Si os gusta que queden trocitos pequeñitos pues lo hacemos más fino. Lo que vamos a hacer es cubrir todo el fondo del molde con trocitos de manzana. Como ya os he comentado antes, con cualquier otra fruta también no os vale. Como os recomendaba, con melocotón sale muy bueno, con piña también y con plátano, sobre todo si lo hemos salteado antes, queda delicioso. Vamos a cubrir el fondo todo lo que podamos y nosotros vamos a hacer algo peculiar con respecto a este bizcocho, es que le vamos a poner manzana arriba y abajo. Si nos quedan trocitos, cogemos uno de los cuartos, lo hacemos trozos más pequeños y vamos rellenando. Ya tenemos nuestra masa, ahora la vamos a poner en el molde, que os recuerdo que ya tenemos previamente engrasado y enharinado. Vamos a colocar bien, vamos a igualar toda la masa. Tenemos que tener en cuenta de rellenar aproximadamente tres cuartas partes porque este bizcocho lleva levadura, por lo tanto, va a subir más en el horno. Si lo llenamos hasta arriba, corremos el riesgo de que después se nos salga. Entonces vamos a poner bien lisito todo lo que podamos. Es verdad que el bizcocho clásico de manzana no lleva almendra. ¿Pero por qué le ponemos almendra? Porque eso le aporta mayor jugosidad. Cualquier receta que tengáis de un bizcocho que queréis que sea más jugoso, lo que hacemos es sustituir cierta parte de harina por harina de almendra o de algún otro fruto seco que le va a aportar un poquito de materia grasa y conseguiremos un bizcocho más pesado, menos voluminoso, también es verdad, pero más jugoso. Ahora lo que vamos a hacer es, encima de la mezcla que ya tenemos, vamos a seguir poniendo trocitos de manzana de los que ya teníamos cortados y los vamos a clavar un poquito. Escurrimos muy bien y ponemos los trocitos de manzana. De esta manera podremos presentar el bizcocho del lado que queramos porque tenemos manzana por los dos lados. ¿Habéis visto qué trampa? Bueno, así si no nos gusta como nos ha quedado por arriba, pues tenemos el remedio de ponerlo por el otro lado. Bien, lo que vamos a hacer es, en los trocitos que nos han quedado sin manzana, vamos a ir poniendo el cuarto que teníamos, lo cortaremos a la mitad y otra vez. Y rellenaremos los trocitos que nos falten para tener manzana por todo el bizcocho. Haremos esta operación hasta que tengamos rellenos todos los huequitos. También los podemos dejar sin rellenar, eso es a gusto de cada uno. Pero también como esta manzana, bueno, como manzana le aporta jugosidad al bizcocho, pues cuanto más le pongamos, más jugosito será todo. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestro bizcocho así listo, lo vamos a meter a hornear. Lo vamos a hornear en horno que ya tenemos precalentado a 180 grados y lo tendremos aproximadamente entre 20 minutos y media hora. Pero, para asegurarnos, lo que vamos a ir haciendo a partir de los 20 minutos será pinchar o con una puntilla o con un palillo y si al salir sale limpio, nuestro bizcocho ya está cocido. Si no, aún le quedará tiempo. Iremos comprobando cada tres o cinco minutos. Después de 30 minutos en el horno, ya hemos desmoldado nuestro bizcocho. Variantes del bizcocho, si lo queremos más jugoso y no queremos que sea tan esponjoso, reducimos. Quitamos la levadura y seguimos tal cual. Si no queremos más esponjoso aún, lo que hacemos es montar los huevos antes de agregarlos a la crema de mantequilla y azúcar. Nosotros no le hemos puesto ningún tipo de especias. Les podéis poner las especias que os apetezcan. Totalmente libre. Igual que hemos hecho un bizcocho podemos hacer cupcakes con ellos, podemos hacer muffins y quedan deliciosos. Después podemos rellenarlos con una compota de manzana, con un tofu y son fantásticos. Es un bizcocho que aguanta muy bien, gracias a esa humedad, pero que tenemos que tener en cuenta que sería ideal conservarlo en nevera. Como os comenté antes, hemos hecho el truquito de poner manzanas abajo y manzanas arriba. Nosotros hemos puesto el bizcocho tal cual sale del horno, con las manzanas que estaban arriba del molde, arriba. Quedan un poquito secas a la vista, aunque están bastante jugositas por dentro. Si queréis que quede más brillante, con un poquito de mermelada de manzana, jalea de manzana o mermelada de melocotón, bien pasadita por la batidora, podemos barnizar por arriba con ayuda de un pincel y quedará muy brillante. Por el otro lado, también queda perfecto, pero queda súper, súper rico. Podemos hornear, incluso cocer las manzanas antes de ponerlas en el bizcocho y eso le dará más jugosidad, porque entonces evitaremos que se deshidraten dentro del horno. Y con todos estos consejos, hoy me voy a despedir de todos vosotros con una frase del súper ya conocido Ferran Adrià, que dice, solo se invierte muchas horas de trabajo cuando se es feliz haciéndolo. Espero que intentéis hacer este bizcocho, que como habéis visto es súper facilito, que ya veréis qué resultados más buenos da. Os espero en el próximo programa de Come Bien. Un saludo.